¿Qué es la historia de Dios? El objetivo fundamental para que eso suceda es asumir nuestra historia. Por más que nos duela, pese o avergüence, entregarle ese pasado al Señor. Y Él, cuando se lo entregamos, cuando lo reconocemos, convierte esa historia pasada, esa historia difícil, la convierte en un testimonio, en algo de instrumento para el bien para muchos otros. Este día celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Y si hay algo en lo cual nos da ejemplo San Pablo, es en que Él siempre fue sincero respecto a su vida pasada. Seguramente le pesaba, le avergonzaba lo que había hecho, pero Él se muestra tal cual. No se avergüenza de su pasado en el sentido de que le pone eso en las manos de Dios. Fíjense en la primera lectura de este día, Hechos capítulo 22, del 3 al 16. Se presenta Pablo, yo soy judío, nací en Tarso, y sigue con otros datos. Más adelante dice así, Habla de su vida pasada, cómo Él persiguió a muerte a los cristianos. Y fíjense, esta vida oscura, esta vida pasada de un asesino que era Saulo, Dios la convierte en un testimonio para los demás. Cuántas personas, imagínense, 20 siglos después, leyendo las cartas de San Pablo, nos sentimos motivados a seguir a Cristo. Nos sentimos empujados a dejar nuestra vida pasada. Y eso comenzó con una actitud de Pablo, sabiéndose, sabiendo reconocer eso que él había cometido. Seguramente, hermana y hermano, tú tienes muchas cosas que te pesan, que te duelen, que te avergüenzas quizás. Pero esas cosas Dios puede y quiere utilizarlas para testimonio hacia los demás. Piensa, por ejemplo, en algunos testimonios que has escuchado de personas que se han convertido a la Iglesia Católica. Pienso en concreto en el famoso testimonio de Fernando Casanova, a quien aprovecho a enviarle un saludo. Creo que ese testimonio de este hermano ha ayudado a muchísimos. Cómo él era un aguerrido protestante, pero se da cuenta por el estudio, por la profundización en la Escritura, se da cuenta de que estaba equivocado. Y deja esa vida y regresa a la Iglesia Católica. Es decir, San Pablo, Fernando Casanova, y pudiéramos incluir muchos otros, tú seguramente pondrás otros ejemplos, nos enseñan que ese pasado, por muy duro, por muy difícil, aunque nos duele, pese o avergüence, si se lo entregamos a Dios, Dios puede hacer maravillas con ese testimonio. Hermana y hermano, no tengas miedo a entregarle esas heridas, ese pasado, ese mal testimonio de tu vida, entregárselo al Señor. Porque Él, si se lo sabes entregar con sinceridad, lo convierte en un testimonio. Y tu vida puede ser instrumento para muchos otros, para que se animen también a regresar al camino de Dios. No tengas miedo, imitemos a San Pablo, presentarnos tal cual somos ante Dios, y Él hará de nosotros instrumentos del bien. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. ¡Gracias!